Pero fue increíble estar sobre el glaciar casi todo un día, porque es como si vas a grabar una novela a un lugar que decís, vas ¿cuánto? ¿una hora a glaciar? Si vas de turista. Sí. Vas con el barquito, cruzaste, dale whisky, es una hora, no más. Acá era estar todo el día grabando. Qué lindo. Prendas de segunda mano. Dos mil pesos argentinos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo, estamos queriendo comunicarnos con Luis Fernando de sim.com, que está en las cataratas del Iguazú. En vivo fue a trabajar y dijimos, si lo mandamos allá, que justifique el sueldo. Me está escuchando. Bueno, y así conocí este glaciar, así que no se lo pueden, a los que no conocen, tienen que hacerlo, está buenísimo. Y tienen que hacer escala en Ushuaia, si pueden, para conocer un poquito. Siempre hay escala en Ushuaia, pero bajar e irse por ahí al otro día. Tipo, tres días Ushuaia, dos días glaciar, más no, no hay mucho para hacer. Claro. Como que es el glaciar y listo, va a salir hielo y no tenés mucha helada. El pueblo es el pueblo, está todo bien, digo. Hay mucha cosa. Claro. Es eso. 11-497-150-55 en nuestro WhatsApp. Pueden dejarnos audios, pueden escribirnos. O nos podemos ir en un corte. Después, lo que nos decías de, ¿quién estaba en Miami? Que también estabas diciendo. Sabrina Olmedo, la hija del negro Olmedo. Es amiga, vive allá. ¿Puedo escuchar ese audio acá? No, el que mandó, el de Olmedo. Vamos a esperar. ¿Qué, ella nos ve de SIX desde allá? ¿Se está viendo? No sé ahora, pero nos ve. Sí, sí, sí. Entonces yo le dije para que salga en vivo. No me reconoce. Ahí está. Y dice, a ver. ¿Se escucha? Esperá. Hace bastante que se fue, ¿no? Del país. Esperá. Hola, amiguita, ¿cómo vamos? Hoy me estoy recién volviendo del gimnasio. Ella está en estrella. En unas condiciones de gimnasio. No sé hasta qué hora me dijiste que tenías. ¿Puedo estar? Claro, porque está con el delay. Tiene que solo hoy, tengo que, puedo hacerlo en el balcón. Mostrarles la playa desde mi casa. Porque yo quiero que muestre. Claro. Porque no me llegaría a bañar. Por. Ok, no, le vamos a decir que lo vamos a hacer, a ver si quiere. ¿Mañana querés que lo hagan? ¿Por qué estamos produciendo en vivo? Sí, también. Si ella puede. Hola, Sabri. Mirá, estamos media hora más. Si querés, nos encantaría ver un poquito. Vos sos una estrella igual, televisiva. Con anteojos de sol, tipo Rita Heiburg. Está perfecto. Si podés, te llamamos. Si no, mañana miércoles. De 10 a 12 de la mañana argentina, como vos digas. Entonces, nos encanta generar esto en vivo. Nos encanta generar contenido en vivo. Ella hace mucho que se fue, ¿no? A vivir. Sí, no me acuerdo exacto. Pero sí, estuvo acá. Hace un tiempo. Yo la conocí acá, haciendo teatro, como digo. Que pegamos buena onda. Tan buena onda que no podíamos, en la obra de teatro, hay muchas anécdotas. Pero hay una puntual, en Mar del Plata, que ella tenía que hacer un mini monólogo. Mientras los otros cinco del elenco estábamos en el escenario. Ella hacía de mucama. Entonces, iba uno por uno, diciéndonos cosas en la cara. Ese texto. Era tal la tentación que yo... Ahí lo estoy escuchando, ¿eh? Y yo me... Ahí voy, Luis. Que yo me daba vuelta y me reía y temblaba. Yo me tiento mucho en escena y tiemblo. No, sos el peor compañero. Y horrible. No, aparte te hago tentar, pero es horrible ese momento. Cuando ya era algo común, ella pasaba. Cuando llegaba a mis ojos, ¿se entiende? Cuando decía el bocadillo, que tenía que decírmelo a mí, yo miraba a otro lado, digamos, al fondo del teatro. Y ella miraba la cortina que está atrás mío. Para no mirarnos ojo a ojo, porque era imposible. No, claro. Porque ella venía de otro texto, tenía que continuar. Hablando de continuar. Te padeció. Espera, lo puedo mover esto así, así me ve. Está Luis Fernando de sim.com. Ahora sí. Está trabajando para despegar y dijo, chicos, les hago un móvil rapidito para presentar un poco el lugar. Ahora sí, aplausos. Ahora sí, aplausos. Bienvenido, Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, me están escuchando claro y fuerte. Te estamos escuchando fuerte. Claro no, pero nada, sí, sí. Claro y fuerte, claro y fuerte. ¿Cómo va? ¿Qué onda? Bienvenidos acá. Gracias, Emi, por acá, por contactarme. En breve les voy a mostrar dónde estoy. Estoy en la frontera con tres países. Ah, a ver, mostrá eso, está buenísimo ese lugar. Patrimonio de la UNESCO, ese lugar. Y un lugar que está muy cerca de, bueno, es de Argentina, es de Brasil. Espera, ¿de qué lado estás? Vos ahora, ¿en qué lado estás? Estoy en Brasil, estoy en Brasil ahora. Estás en Brasil. Sí, donde está la mejor panorámica de esta maravilla. Sí, pará, ahí hay un hotel que se ve del lado argentino. ¿Vos lo ves de ahí? Hay un hotel que está... Tengo el hotel rosado, el hotel de... Ya se lo muestro en breve. Pero bueno, para ya revelar dónde estamos, que seguramente ya sabrán, estoy en las cataratas de Iguazú. ¡Qué lindo! Del río Iguazú. Y acá les volteo la cámara. A ver. Para que puedan verlas de frente, ¿eh? Ah, güey. Este momento, vamos, este momento. Mirá esta vista. Kelly, qué hermoso poder comunicarse y transmitir esto para todos. Bueno, acá mejor les muestro el paisaje que mi cara, porque creo que está más fantástico. Hay varios datos curiosos de acá, de Iguazú, que están a simple vista. Por ejemplo, el río Iguazú, como lo vemos de frente, vemos que tiene mucha agua, ¿no? Que es demasiada. Pues Iguazú es una palabra del guaraní que significa agua grande, ¿no? Entonces, eso es lo que traduce Iguazú. Catazo. No, no, yo no lo sabía. No supe hasta ahora y mirá que fui, que era agua grande. Ajá. ¿En serio? No sabía eso. Y bueno, pues, es un nombre muy bien escogido, ¿no? Del guaraní. Y justamente desde acá, desde Brasil, podemos ver la perspectiva frontal. Porque desde Argentina, pues, estamos más inmersos en la catarata, pero no tenemos la vista como acá. Claro. Es como tener una novia bonita, pero estar pegado hombro a hombro y no poderla ver de frente, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa parte? Me encanta el ejemplo, pero tenés razón. Es como si, ¿no es cierto? Y si, sí, estoy con lo más bonita, pero estás acá. A ver, cruzate para verte, porque no te veo. No, no puedes, no puedes, lo tienes al hombro, así, al costado. Claro, claro. Sí, si tienes que decirle a tu amigo, el de al lado, que te diga qué tal está. Entonces, eso te dice. Y ahí se arma un kilombo, ¿viste? Que es un morón, que es así, ¿no? Ya empiezan a confundirse las cosas, porque el amigo lo ve con otros ojos, ¿viste? Ah, bueno. Puede ser, puede ser. Escuchame una cosa. ¿Y ahora te quedás al lado brasilero o vas a recorrer y haces grabaciones vos para tu laburo? Me refiero, vas al lado argentino y al paraguayo. Estoy comenzando acá hoy, el día justamente ni he comenzado a grabar con mi cámara y estoy acá calentando motores, hablando con Emi. Sí. Y comenzando el recorrido. A ver, acá antes de comenzar el recorrido hay varios lugares interesantes como el Hotel de las Cataratas de Iguazú, que es un hotel rosa dos cinco estrellas que está dentro del Parque Nacional de Brasil. Claro. A ver si adivinan cuánto vale una noche acá, el hotel rosa. ¿Una noche? ¿Una noche? ¿En pesos argentinos, no? No. Eh, dólares, dólares. Ah, en dólares. 50 dólares. ¿Qué cosa? 50 dólares. Yo, la noche. Bueno. Richard, ¿cuánto puede salir? Decí un número. No sé, puedo excilar entre 100 y 300 por allí. Chaco, ¿vos qué decís? La noche. 80. Dólares. Para mí, eh, eh, 400 dólares la noche. Guau. Pues, bueno, eh, la verdad que nadie latinó, pero el que más se acercó fue EMI, porque bueno, es un hotel cinco estrellas dentro de un parque. ¿Cuánto? La noche acá vale 600 dólares. Guau. Bueno, pronto sorteos. ¿Cinco estrellas? O sea, todo bien, pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Cecil? Porque está dentro del parque y tiene las cataratas de frente, mira. Ah, bueno, por la vista. Claro, ve la vista. Claro. Sí. Está bien. Igual, si no eres wepe, puedes entrar hasta el lobby. Yo hace rato entré. Pero bueno, les explico, les hablo los precios de los parques, tanto de Argentina como el de Brasil, mientras comienza el recorrido. Esperá, Luis, ¿te estás hospedando en ese hotel? No entendí esa parte, perdón. No, 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 no. Ah, ok. Me estoy hospedando en Argentina. Está bien, está bien, está bien. Ok, Koi, perfecto. Porque hay un hotel que está... Decime. Ahí entré y había gente ya de otros países, pues, no, no, gente extranjera, ni siquiera brasileña, vi gente que parecía polaco, canadiense. ¿Cuando viajás, viajás solo o con alguien más? Me refiero como equipo o este laburo para que los demás sepan, ¿viajás solo? ¿Es fácil para hacerlo, para filmar y demás? A ver, digamos que me ha tocado viajes solos, viajes solos y viajes acompañados. Prefiero los viajes acompañados, evidentemente, porque hay con quien charlar, pero bueno, está buena esa interacción porque ya estoy viajando con Emi acá en el Centro Central, ¿no? Sí, ok. Me están acompañando. Ahora, yo pregunto, si yo lo recuerdo mal, no quiero generar una discordia al aire, no quiero generar una discusión. Lo que menos me gusta es meter el dedo en la llaga, ¡ah, no, 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 no es lo mío! A Emi no le gusta. No, 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 pero si yo lo recuerdo mal, Chaco, ayúdame, en Ayuda Memoria, y chicos, este tema de las cataratas, recuerdo, o recuerdo mal que lo hablamos acá y yo me iba a sumar en este viaje y yo ahora estoy acá y él está allá. ¿Es este viaje? No, no, vos dijiste que era de Patagonia. Ah, es verdad, es verdad, era Patagonia. Perfecto, no me acordaba de eso, era Patagonia. ¿Eso es mayo? Te pregunto, Luis. Hay un problema con el satélite. Claro, no quiere contestar. Cuando alguien no quiere, se fue, se fue, se fue, punto amarillo. No fue al planeta amarillo. Se fue al planeta amarillo. Se fue al planeta amarillo. Él es muy del planeta amarillo. Él es, planeta amarillo. ¿Sabés qué? Perdiste a los anteojos. Sí, no, no, lo vamos a negociar esto. Nunca, nunca. No va a pasar, ¿eh? Bueno, está Luis Fernando, este ahí nos va a redondear en la próxima comunicación, seguramente. Está en las cataratas del lado brasilero. 600 dólares la habitación. No, tremendo. De gran medida es más caro el que está de la Argentina. Ahí, ahí me hospedé. Por eso le decía cuál era. Y tiene mejor, no es por nada, chicos, pero tiene mejor vista que vayan a la media. Sí, 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 sí. Y está como en mil dólares la habitación. Sí, ahí está, a ver, ahí nos escucha. ¿Nos escuchás, Luis? A ver, claro, yo paraba ahí y la vista es, ves, claro, claro, lo están atropellando, está metiéndose en las cataratas para transmitir ahora. A ver, Luis, ¿nos escuchás? Bueno, ahora volvemos. Luis siempre tirando data, dice acá, Equinoquio, Janel Esteve, dice, Colonia del Sacramento, Uruguay. Hermoso lugar. Esto que venía. Ah, que nos vira de ahí, seguramente. Claro, sí, sí, nos vemos. Un beso grande a la gente de Colonia del Sacramento. Sí. Saludos, Janel. Cataratas, saludos desde... Ah, ahí está, de Colonia. Ah, es un mensaje de partida. A ver, ahí se empieza a escuchar. Ahí te escuchamos. Bueno, no hay video, eh. Hay un planeta amarillo. Hay un planeta amarillo, sé. No sé si... Se nos metió en el... Sí, en el vivo. Nunca le pusimos nombre a este, ¿no? Al final no, ¿sabés qué? No lo bautizamos. Decidimos. Teníamos varias... ¿Querés decir algo? Después voy a... ¿Te acordás los nombres? Morgan era uno. Sí, pero decimos que no porque era muy branding. ¿Cuál? Morgan. Era muy branding. ¿El otro? ¿El otro era? ¿Cafecito? ¿Cafecito y... ¿Cuál más? Había uno también que había... ¿Cuál se gusta a vos? Sí, es como... Richard. Tienes muy... ¿Ah, no es Richard? Nube. ¿Eh? Nube. Es buena, ¿eh? En homenaje. Nube, ¿sabés? Uh, tengo que hacer eso también. ¿Cuántas cosas tengo que hacer? ¿Sabés qué? Me gustaría preguntarle a... Ah, bueno, vos que fuiste a Misiones, capaz de acordar... ¿Hay alguna yerba ahí que se compra especialmente, que es como más copada de las de acá? Sí. ¿Alguna marca? Sí, que menos llega acá. Ah. Bueno, esa hay que pedirle a Farc que nos traiga algún paquetito. Sí, sí, sí. Que hay este... Sí, es como un clásico. Sí. Está bueno. Y no dejen de hacer el... Si van, ir con el gomón hacia la catarata. Lo hizo Richard. No, sí. Directamente, sí. Se te acerca... Es decir, te acercás a la catarata y te cae ahí el agua. Es impresionante. ¿Qué es lo del gomón? Mirá. Ah, pero vamos a ver. Mirá, decimos dónde está. Ah, está. Acá tenemos todo. No sé nada, te digo. Mirá, ahí está Richard. Eso que está ahí es Richard. Y ahora miren la cara de él, diciendo, filmo esto, pero esto me estoy mojando. No quiero perder a mi familia acá. Su cara dice todo. Y dice, ¿cuánto estará el dólar ahora? ¿Tenías bien puesto el salvavidas, Richard? Sí, sí. Tu cara de preocupación. No, chico, la cara de preocupación de él. No, estás tratando de enfocar. Igual. Estabas tratando como... Viste cuando estás como... Era medio, no sé. Está difícil, claro. Porque podía caer celular al agua y bueno, ya fue. Todo por la toma. Pregunto, una a veces deja de disfrutar, ¿no? A veces... Claro, porque está para otro lado, Richard. Te perdiste todo el evento. Es decir, ¿nunca viste la catarata? Nunca viste. Nunca la viste. Es decir, la viste que estaba atrás tuyo y vos viendo que se enfoca. Ahora, ¿ver la catarata? Nunca. Como que... Quiero... Ah, no, la sacaste. Está bien. Bueno, pero viste que te pasa eso que decís, che, pero pará, ¿qué hago? ¿Lo grabo o lo disfruto en el momento? Porque no te lo querés perder. Querer tenerlo después también grabado. Decís, ¿qué hago? Bueno, claro. Y ahí... ¿Y por qué no enfoca? ¿Por qué no mirás? Hay otro. Hay otro video, pero del lado de Iguazú. Si quieres te lo paso para que lo veas. Pero ¿por qué no viste la catarata? Es decir... Porque todo por la toma. Ya en... ¿Por qué nos perdemos cosas en la vida? Claro. Ahí lo vas, ahí lo vas. Dice, excelente programa, Joana Maldonado. Ya tengo que lo reciba. Los felicito. Saludos desde Lanús. Gracias, Joana. Saludos a todo Lanús. Y un beso a toda la gente que lo ve mucho después. Queda ahí subido a Bowery TV. Y por supuesto estamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 acá en vivo para todos ustedes. Suscríbanse. Activen la campanita. Y compartan. Y compartan. Y compartan. El dólar está a 4.85. A Luis Fernando lo perdimos. Todavía se perdió ahí porque no debe haber mucha muy buena señal. Sí, y mucha catarata. Mucho hotel 5 estrellas del Brasilero pero poca señal. Por eso, señores, hospédense el lado argentino. Gracias, hoteles media. ¿Para qué decías? ¿Cuánto? 4.85. 4.85. O sea que estás mejor de la garganta. Estoy mejor gracias al té que vos me diste también. Y la pastilla. Y la pastilla. Sí. Y gracias. Muchas gracias. Yo todo para que estés. Todos hacemos esto, ¿sabés qué? Para que vos estés bien. Gracias. ¿Señores, nos vamos hasta mañana? Nos vamos. O bien, no sé qué hacer con Luis por eso. No quiero dejarlo pagar. Pará, ¿qué pasó con Miami? Miami. Miami. Ah, a ver si está... Yo quería, la verdad, tengo ganas también, ya que estamos internacionales. De Iguazú a Miami. Claro, de Iguazú a Miami. Listo. ¿Podés llamar al Olmedo que está esperando? Tomá. El teléfono. ¿Hay llamar? Sí. Pero, video. ¿Video? Sí. ¿Qué hago? Se pasó el número, ¿no? ¿Y qué hago? No, está bien, te pregunto a vos. No, hábleme del micrófono, porque no te escucho. Que ella, como cualquier persona que quiere salir por video, es arroba boberistation en Telegram. 4.90 al dólar. ¿Y ahí qué hace? ¿Marca ella? En Bobby Station de una, sí. Y sale. Ah, ok. Perfecto. Chicos, estamos en comunicación en breve. Desde, pasamos de cataratas. Vos fijate que no hay señal en cataratas y vamos a hablar con Miami. Se entiende lo que nos pasa, ¿no? Se entiende lo que nos pasa, ¿no? Fue muy ameno hoy el programa. Hablamos de capullo, desde el capullo al coso hasta Miami. Tenemos ahí a mano, quiero leer mientras, porque hablando de capullo. ¿También lo que le puse? ¿Es correcto? Bueno. Falta este video, falta este, falta este. Quedó el capullo al bodón. Ay, terminó. Ya después me voy a sacar la duda del capullo al Ely. Tienen que saber, pero lo pueden ver ahí. Voy a ver a la sentencia. ¿Ese es el lado? ¿El lado? El lado, sí. La vista que veíamos recién, pero con Richard, ahora más cerca. Pues la cara de preocupación. Sí, sí, sí. Hay que verla más grande, me parece. No, por el sol, ¿no? Richard, había mucho sol. No, no es. Espera, lo que quiero hacer es... Yo tengo cosas para hacer desde las 10 de la mañana y no las estoy haciendo acá. No, quería buscar lo de capullo. Ah, lo de cosas. Yo a Ely. Estamos queriendo... Me interesa que nos comuniquemos con... Eso está, está en marcha. Gracias, ¿eh? Al final ayer... ¿También estás acá? ¿También, mañana? Ahí está. ¿Dónde estamos? Me estoy mareando. Perdón, perdón. Volvemos a Iguazú, chicos, pero... ¿Está Fer? ¿Estamos a Iguazú? Volvió el contacto. No, no, pero lo que pasa es que bajé y cuando venía las escaleras... Se cayó. ...se me fue la señal y luego no se puede retroceder porque si retroceden se regañan porque es una vía de una sola dirección. Perfecto. Bueno, escuchame. Decimos, Luis, esperá. Los datos más importantes de Catarata es lo que sepas. No sé si vos lo estudiás o antes de ir o estás como preguntando en el momento. No sé cómo es para que nos des info. Y hay información en el aire y evidentemente, en mi caso, yo es que viajo hablando sobre el lugar, estudio antes de venir y me entero de cosas en el camino y ahí como que es una mezcla de ambas cosas. Ah, claro. Pero bueno, la cuestión es que ya estamos acá dentro del parque de Brasil y acá hay una cafetería y nos encontramos. A ver si encuentro uno por acá. Ah, mira, lo mismo a Carlos o a ti. Es que son acá como las ternuras de acá del parque. Ah, sí. Pero no se pueden acariciar. Guau, mirá. ¿Por qué? En vivo. ¿Por qué? Venga, venga. Tampoco le pueden dar de comer, ¿no? No. No, porque te muerden y tienen los colmillos y algunos pueden tener rabia. Pero están por todos lados, ¿eh? Pará. Y te roban la comida. ¿Cómo se llaman? Aquí hay una manada, ¿qué? ¿Cómo es ese? Los coatíes. Coatíes. Ahí está. El coatí. Coatí. Es muy bonito. ¿Qué temperatura hay allá, más o menos? Hace calor, humedad. ¿Cómo es la sensación? Ahorita está fresco, ¿eh? Está fresco. Está fresco. Está bonito. Sí. Ya sí que fue para nosotros y ya. ¿Y hasta cuándo estás ahí, Luis? Perdóname. Yo estoy acá. ¿Hasta cuándo? En dos días se conocen los dos parques. Ah, perfecto. Así que estoy... Ayer conocí Argentina. Sí. Y... Y ahorita estoy en el de Brasil. Ah. Ya tenemos aún coatíes cerca. Véanlo allí. Sí. Sabés que recién estaba, cuando se cortó, recién cuando se cortó, hablábamos acá con los chicos y el hotel que decíamos es el Meliá, que está del lado argentino. Si pasás y vas, vas a ver la vista que hay de las tres fronteras. Es la más linda que hay. Ok. ¿Hay que pasar por allá entonces? Como dato turístico, sí. Más que nada eso es eso. Sí. ¿Cuánto presupuesto tenés que tener por día, dice Equinoccio? A ver, acá en Niguazú hay para todos los presupuestos. Hay desde hostels compartidos que valen 10 dólares en la noche. Claro. Pero generalmente los precios están igual que en capital. Una comida de 2.500 pesos. Lo normal. Obviamente está lo más caro, que eso pues, por todos lados hay. Pero se pueden conseguir buenas ofertas y no es un vecino tan costoso. Sí. Y también tiene pues sus lugares más de lujo para quien lo prefiera. La entrada de este parque vale 15 dólares, el de Brasil. Y el de Argentina, si uno es argentino, vale como 3 dólares. Ah, eso te iba a decir. Por ser argentino, sale un poco más económico. Para, ¿cuánto dijiste? ¿3 dólares? El archivo que son 1.200, 1.300 pesos. Si uno es residente argentino, si uno es extranjero, tiene que pagar 5.500 pesos a Argentina. Pará, eso es, me perdí en algo, disculpen chicos. ¿Eso es un pase, un día? Un día, ¿no? Un día. Un día, sí. Un día. Que un día, no me acuerdo, ¿te alcanza o tenés que ir otro al parque? El parque en un día, en un día puede hacer caminatas todo el día si prefieres o si quieres. Paga parte de la excursión que es un bote que va por el río Iguazú hasta acercarse a uno de los saltos más grandes y lo meten a uno debajo del salto y uno se empapa completo. Se llama la experiencia de la gran aventura. Esta experiencia vale 17.000 pesos. ¿Es lo que pagaste vos? Y mira, lo tenemos en un teléfono. ¿Para qué pagarlo? Que nunca lo viste. Nunca lo viste. Porque Richard acá lo hizo, pero mira la cámara. Es decir, nunca vio de frente la catarata que se acercó. Él la vio de espalda para que la cámara enfoque. Digo, nunca la vio de frente al final. Ajá, no. Claro. Bueno, cuestión. Dígame, dígame. ¿Cuánto? Porque acá justo el clínico me hace una muy buena pregunta. Dice, ¿cuánto es el presupuesto en dólares que hay que tener por día? Más o menos. A ver, yo calculo que con 50 dólares diarios se puede cubrir todo en un viaje con cosas básicas. Con cosas básicas, con 50 dólares diarios, que serían unos 20.000 pesos. Considerando que el transporte de los taxis va entre 1.000 y 1.500 la carrera en Puerto Iguazú. Y sí, más o menos, ese sería el presupuesto. Puede ser menos, pero depende de qué tan austero sea alguien en un viaje. ¿Cuánto sale el vuelo a Iguazú? Para que la gente sepa. Sí, se pueden conseguir varias ofertas, que pueden ir desde los 20.000 pesos, incluso hasta más económico, si consiguen una oferta con tiempo. Obvio. Ok, y Donnie, ¿recomendás algún lugar para ofertas o demás? Digo, ya que hablamos de turismo. Y sabe que es la segunda vez que vengo, la primera vez vine de Mochilero, gastando casi nada, en un lugar bastante económico. Y esta vez me estoy quedando en un lugar que se llama Vilas Cataratas, que es bien bonito. Es como un hotel selvático. Y las habitaciones allí pueden costar desde 15.000 hasta 30.000 pesos una noche. Ok, me refería al vuelo, digo, para las ofertas, para que la gente sepa, para sacarla con tiempo. Sí, allí tienen que chequear, pero generalmente hay que estar atento de organización de viaje con tiempo, por lo menos tres meses antes. O estar atento a las fechas de, como por ejemplo, un Black Friday o promos de Cyber Monday, ese tipo de cosas. Sí. Escuchame, ya voy cerrando que se nos corta el móvil, pero para algo, espera, enfocate a vos. Ahora me encanta estar con las cataratas, pero necesito preguntarte, esto de viajar y demás, para las, ¿cómo preguntarlo? Bueno, pero vas como, ¿viste como el marinero? ¿Cómo se dice? Ah, que en cada puerto. En cada puerto, cada puerto. ¿Sí o no? Sos más, voy a trabajar o voy a trabajar, digamos. O tenés un bolonqui de cada persona en un lugar del mundo. A ver, yo creo que a veces pasan cosas, pero generalmente es como un equilibrio. Hay momentos en los que hay un espacio para disfrutar y, pero bueno, primeramente terminar el video, terminar todo lo que ya le voy a grabar y después ya me libero, pues. ¿Qué estás diciendo? Me respondiste lo que quisiste, no importa. Me respondiste lo que quisiste. Está muy bien. ¿Qué te importa? Te bancamos igual. Está bien. Aplausos. Aplausos. ¿Qué querés? ¿Qué querés que te responda? Eh, calma, eh, calma. Bajame el tono. Bueno. Era, era, sí, era, sí. A ver, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Te mando un abrazo. Dale, que sigas grabando, que tenemos que irnos. Tenemos que irnos móvil a Miami, señor. Dale, cuide. Genial, fantástico. Saludos. Gracias, Fer. Abrazos. Chao, Fer. Besos. Gracias. Me da muchas gracias. Y porque te responde lo que quiere, muy amablemente decir, ¿qué me dijo? No me dijo nada. ¿Podemos llegar, podemos ir a un toque a Miami a saludar? Vamos a Miami. Estas cosas son fantásticas. Mañana vengo, ¿verdad? Me gusta esto. Ahí está. Qué bien quedan estos anteojos. Escúchame, no, ¿vamos a ir a Óptica del Parque? No es chivo, pero ya que estamos. A buscar un par de colores para tenerlos como equipo. Me encantan, me encantan. ¿Vamos juntos? Sí, vamos. Sí, 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 sí. ¿Dónde queda? ¿Dónde es? En Villa del Parque. En Villa del Parque. En Villa del Parque. No sé la calle, no sé qué me preguntan. Buenca y no sé. Ahí está. Bueno, estamos en breve con Sabrina Olmedo, actriz, capocómica. Hace sus unipersonales. Trabaja en las novelas ahí de, creo que en Televiz... ¿Telemundo o Televisa? Ah, me mataste en Miami. ¿Me ayudás? Televisa. Televisa. Telemundo. Telemundo está en Miami. Televisa es México. Ah, es verdad. Este, así que en breve ahí estamos. Allá, en Miami es como que también si sos argentino, ¿no? Estás, todos los argentinos, me imagino que están juntos, ¿no? Hacen como... ¿Cuál es la pregunta? No, no, porque... ¿Cómo dijo señora? No sé cómo preguntarlo, pero en realidad... Tipo, sí, comunidades. Claro, comunidad. Hay mucha comunidad argentina. Yo sabía de restaurantes argentinos. Yo voy del aeropuerto a la casa de mi familia. No sé las comunidades, pero ahora si querés le preguntamos. Hay que preguntarle. Sí, sí, yo sé que sí, porque de hecho hay varios restaurantes que son de argentinos y sé que es como un point ahí que se juntan los argentinos. Pará, yo descubrí una... Pasar el link. Lo mandé a Sabrina. Ok, le paso el link que me mandaste a Sabrina. Ahí está, perfecto. Ahí está, y ahí está. Perfecto. Ese. Listo. Y ahora ella, clique ahí. Y entra. Y bien, entra. Clique a... Estoy en mi mejor momento. No, sí. ¿Estás mejor entonces? Floto. Ah, bueno, bien. Es un camino de ida ese, ¿eh? ¿Grabancaste? ¿Graban qué? Falta un rato más, pero ya. No, pará. De 1 a 10, de verdad. ¿Cómo arrancaste? Hoy la mañana. ¿De 1 a 10? Mal. Iba a decirle, chicos. De 1 a 10. Sí, ya estaba... Dos. Dos. Y ahora estás terminando en... Un 7. Ah, bueno. ¿Está bien? Sí. Es como un 10, ¿no? Claro. Igual, pera. ¿No? Richard me envite a una milanesa ahora. Vamos. Para, escuchame. Igual. Estamos esperando, ¿no? Que clique. Sí, va a aparecer ahí. Ok. Igual, mirá que puede pasar que, viste la típica, cuando estás así con o fiebre o tos, estás bien. Termina el día. Sí, pero si yo estaba bien. Como que baja todo. Digo, no te asustes. Es verdad. Que no te asustes. Claro. Ahí está, el otro coso y te tomas la pinta. Bueno, estamos esperando a Sabrina Olmedo. Bueno, y... ¿Cómo? Está en Miami hace un tiempo con el marido, su hijo. Vivo un lugar muy bonito, muy lindo. Espero que podamos verlo, que es un poquito. Y cuando... ¿Acá qué pongo? Admitir. 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 Un aplauso. Seguimos. Hola. Qué lindo. Ya dije toda tu biografía, tu homenaje, todo antes que aparezca. Así que ya está todo. Ya está todo. No, no, viejo, no. Yo me he dicho todo de vuelta. Lo mínimo. Lo que dije, que sos una estrella de Telemundo o Televisa. No me acuerdo. ¿Qué es ahí? Telemundo. Telemundo, pero también estuve en Televisa porque han hecho contrato con Telemundo. Así que estaban las dos empresas together. Voy a decir una frase nuestra. Qué bien te va. La extrañaba. Sí. Qué bien te va. Gran amiga, gran actriz que vive en Miami con su familia. Describimos un poco, Sabri. Gracias por este momentito. Nos gusta improvisar bien, digamos. Nos gusta este estilo. Por eso nos comunicamos hace un ratito y saliste así. ¿Cuál Susana? Te sopetón. Se pone anteojos. Dale, papu. Que salgo desde la Mari. Exacto. Escuchá, los pelos, los rulos fue adentro. Contanos dónde estás y enfocanos un poquito para que la gente un poco... Mirá. Salimos a toda Latinoamérica, a todo el mundo, pero los que estamos acá, ver un poquito de mar y de playa. ¿Es el tile o no? Acá tienen, mirá, el mar para ustedes, la playa hermosa. Me voy a acercar más. Dale. ¿Qué temperatura, Prox? Más o menos, Sabri. Hoy, encima, le tocó un día medio nublarito, chicos. Mirá. Hoy estamos en unos, para Argentina, sería 27 grados, ponele. Que sería uno... Pará, no me digas que yo aprendí. Unos 50 grados Fahrenheit. ¿Es correcto? No, muy mal. Nunca sé cómo hacer la división. ¿Cuánto sería? Pésimo, pésimo. ¿60? Estamos en los 80, no sé. 80, perfecto. Pero quiero saber de qué parte, digamos, esa... ¿En qué playa estás de Miami? Miami Beach, esta es la 60 y Collins, que les voy a mostrar Collins también, porque si hay una chica completa para ustedes. Sos tan estrella. Es cuando es una estrella, es una estrella. Otros dicen no, no doy móviles, dale, mirá. Mirá, acá tenés Collins. Ah, qué bueno. En las autos que pasan, esa es Collins. Pará, correginos. Ahí a la izquierda, pues yo le voy a decir justo ahora, ¿no está Manolo o a cuántas cuadras? Manolo queda, de donde estoy yo, para allá. Para allá. Para allá, 10 cuadras. Churros, Manolo, está ahí. Ah, claro. Yo no lo sabía. 10 cuadras, sí, con los estilos. Tremendo. Claro. Y tu día, tu día como es, te levanta, fuiste al gimnasio, ¿vas todos los días, Sabrina? Sí, voy todos los días que pueda, que las mañanas las tenga libres, voy tempranito. Tengo mi profesora, vive en este edificio de Keyboxing y la tengo sola para mí, así que entreno todos los días que pueda. Entendés, no lo que es una estrella. ¿Gimnasio o en la playa? No, en la playa no, en gimnasio. No, podríamos ir a la playa, pero hace tanto calor que para qué, me agoto de bajarse, entonces no, fresquito, todo fresquito, está mucho aire acondicionado la vida. Viven aire, ahí acondicionado. Ahí viven aire, a proteínas, ¿no es cierto? El supermercado está todo perfecto y todo a mano para no complicarte, pero digo de verdad, está bueno eso, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá la gente no tiene mucho tiempo para ponerse a elaborar las comidas como nos gustan en Argentina, por ahí. Acá la gente como que tiene el tiempo tan justo para todo, que te venden casi todo pre-hecho, si querés, si compras las cosas, va al microondas o al air fryer, ya cocinaste en 10 minutos. Mucho de eso acá hay, yo no lo uso tanto, a mí me gusta darle a la cocina. Y cuando venís a Argentina, ¿qué es lo que más te gusta que te cocina? Paréntesis, tita, la mamá, vive acá a la vuelta de donde vamos a tienda, justo a la vuelta. ¿Qué es lo que más te gusta que decís, che mamá, voy para allá, me haces el plato favorito que te gusta que comés con mamá en casa, lo que un poco te trae, lo cierto, a lo que es hogar? Bueno, en realidad el que cocina en mi familia es mi hermano. Tu hermano. Mi mamá se echó a vaga y ya no me quiso cocinar más. Claro. Entonces mi hermano sí, mi hermano me espera con milanesas y puré. O sea, si yo no voy directamente, no les caigo. Y después tenemos la tía cocinera, me hacen los gnocchis caseros. Está rico. Fundamental la ñoqueada y no sé si puedo decir marcas ahí o no. Hoy sí, en breve no porque estamos de a poco. Ahora zafa. ¿Cuál? A ver, dale. Si no, la próxima pedimos canje cuando va. La juvenil, la juvenil. ¿Está acá? ¿A metros? A metros lo tenemos, sí. No me digan eso, guacho. Soy un poco de plaza y ustedes denme unos ravioles de la juvenil. Bueno, si querés cuando venís poné la cara así nos traemos unas cajas, vas vos a pedirlo. Bueno, voy yo, yo no tengo problema, yo ahí no vivo. Hago desastre y me voy. Perfecto. Te levantás, vas al gimnasio y después un poco de familia, de cómo sigue tu tarde o cuando estás grabando, cómo te organizás. Mira, cuando no tengo que grabar me siento a escribir porque yo escribo todos mis shows. Claro. Entonces, es más, ahora tengo que estudiar porque el jueves tengo uno y tengo que estudiar y terminar de escribir otro. Pero tengo tres más andando al mismo tiempo y tengo que escribir para todos los shows. Entonces es como organizarme el día un poquito hasta las cuatro. Después llega mi hijo y se me acabó la creatividad, ¿viste? Después ya me ocupo de él, salvo que me toque grabar todo el día y ahí se arreglará con el padre, básicamente. Escuchame, ¿el espectáculo sigue siendo el que yo conozco de mi personal hablando de tu historia y familia? ¿O estás con otro, otra temática? No sé ahora, por eso te pregunto, yo sé el de acá, no sé allá. Ese no, ese no lo hice mal. O sea, lo hice, me saqué las ganas, hice ya. Ahora hago nuevo. El estándar son diferentes temas. Por ejemplo, ahora el nuevo nuevo que voy a estrenar el primero de junio, lo voy a hacer directamente a la época de los 80. Lo voy a llamar Funky Meet. Y voy a contar nuestras historias de los 80, de cómo vivíamos, qué música escuchábamos, cómo eran los levantes de los 80, tan diferentes a los de ahora. El otro día hablamos de eso, lo hablamos con los chicos acá. Fui a ver a tu amigo Martín Bossi, que hizo el homenaje a tu papá cuando fuimos a verlo, al gran Negro Almedo. Y hablaba de eso, ¿viste? En el escenario, en el espectáculo de ahora. Esto de cómo era antes, cómo es ahora. Las diferencias de la música, la diferencia de cómo hacer un levante, ¿no es cierto? Esperar en la esquina a la chica y ahora es vía Instagram, ¿cierto? Las diferencias que hay. Cambió mucho. Yo voy a hablar de los asaltos, ¿te acordás de los asaltos? Uno caía con el paquetito de papas fritas y una coca light y te quedabas un poco. Y esperarlos lentos para aproximarte al que te gustaba. Vos eras muy encaradora, vos eras muy de voz de Sirvábamos Papu, ¿no? Yo cabeceaba como loca. Más vale. Yo no me iba a quedar con las ganas. Si me gustaba uno, iba pa' Frenchie, obvio. Claro, claro, ese es el momento. Había que hacerlo. Sí, exacto. Bueno, y ahora entonces estrenás el primero de junio. El primero de junio estreno este Funky Me de los 80 con música, bailo, cintiló, pero me disfrazo, voy cambiando. O sea, va a ser muy divertido. El de los abanicos, ¿te acordás? Lo comía. Lo comía. Sí, estoy laburando con Yuffie. Vamos. Estoy laburando con él. Sí, súper divertido. Ya hicimos una dupla el mes pasado, igual lo gustamos. Y repetimos, este jueves tenemos el próximo show juntos y la verdad que fue genial lo que hicimos. Bien, perfecto. Acá pregunta, pregunta, Ignacio, si siempre hay shows para latinos o es difícil el público anglosajón de allá. Bueno, no me metí en ese terreno, pero de vaga, porque la verdad, yo obviamente me siento mucho más cómodo haciendo el stand-up en español, pero me han pedido el inglés, pero me tengo que sentar a laburarlo, no sé los chistes, si pueden ser los mismos. Claro, el humor es muy... Es diferente, pero lo haría Spanglish, que él es en casa. Y estaría, no me acuerdo cómo se dice tal cosa y latigo en español y jodo con que, quién sabe español acá que me ayude, podría ser esto, eso es lo que tengo ganas de hacer. Sabri, nos preguntábamos si preguntaba hoy Chaco lo de la comunidad. Claro, sí, yo decía si, digo, los argentinos que están allá, si están en contacto, si hay como una especie de comunidad argentina donde se reúnen y, bueno, nada, comparten cosas o van a ciertos restaurantes o, bueno, hay puntos de encuentro. Bueno, cada uno tiene su grupo de amigos argentinos. Yo tengo mi grupito y nos hemos, vamos a las casas a comer asados, pero no es que vos decís, voy a tal restaurante que me haya encontrado con argentinos. Puede ser Manolo, pero Manolo es de tallos de argentinos, pero también hay otras nacionalidades. Pero, yo estoy en un barrio muy argentino, Manolo es como que están todos, hay varias, hay otro que se llama Buenos Aires Baker y que con vos, Emi, creo que hemos ido cuando viniste. Sí, sí, sí. ¿Sacar con antelación la entrada o es muy del momento, tipo, van, entendés, de decisión en el momento de ir a ver un espectáculo, en este caso tuyo, que sea? Bueno, tenés las dos cosas, tenés gente que te compra allá online y el mismo día siempre sabemos que cae el resto, porque son así. Acá son un poco más impuntuales que allá, ¿no? A veces estás haciendo el show y te cae la gente, fresca, y decís, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? No, le digo. Allá en Argentina somos mucho más prolijos y más que entramos puntual y qué sé yo, acá es más, medio así la cosa. Escuchame, te queremos acá, que vengas acá al stream en vivo, por supuesto. ¿Cuándo venís para Argentina? ¿Tenés pautado o, no sé, agendado vacaciones de invierno, navidad o todavía no sabés? Ya tengo el pasaje, el pasaje sacado. Ya está. ¿Cuándo? Me voy en julio, todo julio y parte de agosto voy a estar ahí. Ah, ok. Bueno, vamos a ver cosas de vacaciones de invierno, ponele si podemos, algo así. Dale, total, sí, sí, ahí me tendrán tomando unos mates, me imagino que hay unos mates ahí en este estudio. Acá hay mate, espera, te lo muestro, acá lo ve, vos lo ves en esto, ¿no? Yo estoy viendo. Ah, muy bien, sí, sí. El mate de Bowery y hay mucho, yo le dije a los chicos, digo, chicos, miren, traigamos de una bodega algo, un champán, algo. Total, sí, chicos, mínimo. Unas burbujas. Sí, quiero contar con vos rápidamente, el momento de que fuiste nominada a la estrella de mar la noche anterior, ¿podés contar eso? Ay, 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 bueno, fuimos a comer con el señor que les habla, en el Bertrand y de todo el él. Sí. Estábamos comiendo, salimos del restaurante, me dejan, en Mar del Plata, me dejan como caballeros en mi hogar. Pero, 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 yo les dije, cuando bajaba, vuelvo corriendo y les digo, chicos, hay un champán en la heladera. Ya veníamos, veníamos encopados. Claro. Era las 7 de la mañana y a la noche eran los estrellas de mar. Era, uf, intenso el día. Era intenso y divertido. Entonces, claro, bajé caminando un poco al tropezón y volví al tropezón. Se frenó el auto y le dije, chicos, tengo otro champán para beber. Esto no le terminé de decir champán, que ya se habían bajado del auto. Volaron a mi casa. Y ahí bebimos y me probé un vestido para las estrellas de mar. Ella se iba probando los vestidos. Tres. Uno más matambrito. Y decías, no, pero, pero no ves que irte así, estaba apretando y quería ver qué vestido. Y me apretaba, entre Liliano Rela y René Beltrán, apretujaban los dos para que entren las morcillongas de la espalda. Metían los rollos para adentro. Y entró y cerró. Pero dije, chicos, no puedo respirar. Esto no va a funcionar para mañana. Me tuve que ir a comprar un vestido, básicamente. Una linda noche y lindas experiencias. Sabri, gracias por este momento. Nos gustó estar un ratito así con vos vía móvil en Miami. Y te esperamos, por supuesto, acá cuando vengas, venís acá en vivo. Dale. Dale, me encantaría. Besos, chicos. Éxitos. Mucha mierda para todos. Gracias. Un beso grande para vos y gran show para vos. Besos. Gracias. Besitos. Hay mates, facturas y almohadas, dice acá Equinocchio. Tiene razón. Champagne no hay, pero... Estaría bueno que muestren las almohadas. Sí, chicos. Con eso nos vamos. Con eso, porque hay que irnos, porque... Sí, sí, sí. Nos repasamos. No porque quiera irme. Tengo terapia. Ah, bueno. Y si no tengo terapia, yo mañana no te vengo. Te dejamos, claro. Necesito comer. Entonces, sí. Esperá. Ahora... Chaco, voy a buscar las almohadas. Por favor, ¿por qué tantas almohadas? O sea, la verdad es que no sabía que había tanto tipo de almohadas. O sea, ¿ese es todo un solo tipo o el que hay por ahí o hay varios? Ah, es un mismo tipo de almohadas. Escucha, se escucha... Como viene. Ahí viene, viene con el bolsón. ¿Se ve? Sí. A ver, ahí. Ahí está. Agradecemos a la gente de Nube y a Joel, que nos envió... Nos envió. Qué grande. Nos envió a todos. Ahora Emi envió a repartir las almohadas. Sí, sí. Ya se repartieron las almohadas. No, mirá. Esta le mandaron... Ahí está. Ay, perdón, ahí. Ahí está. Ahí. Luxury. Esto se lo cortamos para mandar. Luxury. Ahí está, perfecto. ¿Con cuál está? Ahí está. Ahí está, mirá. De Nube Luxury. Son las... ¿Te podés hacer un... Porque no tienen shingle. ¿Te podés hacer en vivo un shingle de almohadas Luxury? ¿Te pongo a cantar a eso? ¿Almohadas Nube? Porque Nube es tu almohadón. Porque Nube es tu almohadón. Porque Nube es sentirse en la nube de tu gran, gran corazón. Gracias, Nube. Gracias. Sí, no está mal. Perfecto. Eso cortado con... Está muy bien. Se corta. Escuchame, estas son las típicas. Efecto pluma. Viste esas que vas a un hotel y decís, ¿dónde compro esto? Y que decís, línea hotelera, que nunca las conseguís. Es verdad. Porque te mienten. No, línea hotelera, no está. No existe. Es de afuera, no sé. Bueno, ellos la tienen. Son esas que te sentís como en la... ¿Lo escuchan? Como en la... Bueno, se siente en la nube. ¿Entendés? Son suaves. No sé si vas a poner música de nube. No sé qué hacer, Gastón. Ahora se va a dormir, directo. No, ahí está. Bueno, gracias a la gente. No, muy buena. No, cuatro porque me gusta lo par. Y dos era poquito para la cama de Samplia. No, claro. Es para... Para varias... Felice de los cuatro. Es más feliz de los tres. Y yo sigo Maluma. Felice de los cuatro, cuatro almohadas. Todos... Quien entra a casa tienen que estar cómodos. ¿Entendés? Digo, a la gente me gusta la comodidad. No solo a mí, sino para el resto. Por eso, nos encontraremos mañana. Como todos los... ¿Nos vamos? ¿Querés irte? ¿Vamos? No, porque... Yo ya con la TSS, el té que me diste todo, ya estoy como parada. Bueno, no, nos vemos mañana a las... Me gustó esto de estar saliendo. Ahora quiero otro vivo con algún, no sé. Cosme, ¿quieres hablar? No sé. Quiero hablar con alguien que esté en Italia. ¿Varían alguien con Europa? Alguien con Europa. Que nos mande, que lo llamamos. Mucha playa. Alguien que esté en el Caribe, que nos muestre la playa. Viste, como detrás. Como hace Richard. Que todo detrás. No, no, no. Él lo vive así. Miren todo. Miren qué lindo. Estoy en Disney. Y decís, pero, che, está enfrente de vos los fútbol artificial. ¿Nos vemos mañana? Qué lindo haber estado acá, ¿eh? Como todos los días. Gracias a toda la gente que escribe. El WhatsApp también. Pueden dejar mensajes. Mañana los escuchamos también. Y como era, métanse en YouTube. ¿Y? Suscríbanse y activen la campanita y compartan. Compartan con sus amigos, denos like, todo. Sí. Gracias por estar todos ahí. Es la emisión, el episodio número 11. ¿Es este? 11, es el 11. 11. Perfecto. Martes. Mágico el número. Mágico. Número maestro. No se suma, dice tienda. Dice, como es nuestra amiga. Terapia. Terapia de runas. No se suma. Es verdad. Número maestro. La tenemos a Terapia de runas el viernes 5 de mayo. Que vuelve de Miami. Ya quiero que venga. Un móvil de Miami, así que bueno. La vamos a tener acá. Será hasta mañana, como todos los días. Gracias a todo este equipo. Te mandamos un beso ahorita para vos. Gastón, Richard, Chaco. ¿Y quién les habla? Y Gina, que está por ahí también grabando. También. Mariah tenemos cena festejo. ¿Podemos transmitir en vivo o grabar para reaccionar el jueves? Sí, podemos transmitir en vivo también. ¿También? Podemos transmitir en vivo. Es verdad. Hasta mañana. Chao.